Mientras todos los equipos estén en competencia durante el fin de semana, los jugadores del Municipal Pérez Celedón estarán primero entrenando y luego observando los partidos por televisión. Esto porque los generaleños juegan hasta el martes contra Carmelita. Pero ¿cómo es un domingo sin participación en la cancha? Es bastante raro la verdad porque uno se acostumbra a eso los domingos, a venir a jugar después de descansar. Pero bueno, ahora hay que venir a entrenar y ver los otros equipos también, ver qué están haciendo ellos también para ir tomando detalles para los próximos partidos. En este caso Cartago, que es el que viene después de Carmelita. Pero bueno, va a ser un domingo súper diferente. Aprovechan todos estos días pensando en que la clasificación se podría acercar con una victoria contra los verdolagas. Larga, bastante larga la verdad, pero nos ha servido para unirnos más, para hacer trabajos diferentes, para practicar un poco más lo que quiere el profe, los trabajos tácticos más que todo y siento que nos ha ayudado bastante. La semana extra larga que tienen los dirigidos de Yacone es bien aprovechada en defensiva y ofensiva. Sí, sí, bueno, hemos trabajado las dos, hemos trabajado tanto lo defensivo como lo ofensivo. Se han hecho trabajos de, por ejemplo, ayer en la tarde, toda la práctica de la tarde, valga la redundancia, fue de definición, trabajo de salidas con definición, entonces, para ir tomando confianza. Yo creo que el equipo viene haciendo las cosas bien, pero nos falta ese pequeño detalle al final de, a la hora de concretar, ¿verdad? Aunque no se presionan, ganar fuera es deuda y con la clasificación en la mira, esa deuda se convierte en necesidad. Sí, 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 es una deuda que queremos ya que termine, ¿verdad? Queremos ya que sacar tres puntos de visita, queremos lograrlo y por eso nos hemos preparado bien en estos días. Ya quedan días para preparar por ahí táctica fija, todo ese tipo de detalles, pero siento que venimos trabajando bien. Es una bonita oportunidad donde, si Dios quiere, ganamos, ahí estamos en la pelea, en la clasificación, ¿verdad? Los Guerreros del Sur están a seis puntos de puestos de segunda ronda. ¡Gracias!